Se delibera en un tribunal civil de Nueva York el caso por difamación contra el expresidente Donald Trump. Gobernadores republicanos se unen a los esfuerzos de Texas por alambrar la frontera con México y declaran su disposición para enviar la Guardia Nacional hacia ese estado. Gobernadores son sofocados con gases lacrimógeno cuando salen a protestar contra la privatización de la venta de entradas a Machu Picchu. Médicos de un hospital en México reciben el reconocimiento del gobierno cuando celebran el cumpleaños de una paciente y la hacen muy feliz. Hola, hola, bienvenidos a una emisión más de Noticias 24 Horas con el gusto de siempre, Wendy Castillo. Y Alexandra Estergios, feliz viernes a todos y vamos a iniciar con la información porque continúan las deliberaciones del jurado en el juicio por daños y perjuicios de E. Jean Carroll contra Donald Trump. Esto está ocurriendo en Nueva York que se desarrolla este viernes. El jurado escuchó los argumentos finales de ambas partes durante la mañana, mientras Trump salió de la sala del tribunal durante los argumentos finales del abogado de Carroll. La escritora busca una indemnización de al menos 12 millones de dólares por difamación repetida del expresidente Donald Trump después de que ella lo acusara de agresión sexual en la década de 1990. Pese a esto, la noche del jueves, Trump desde su red social insistió una vez más en conocerla. Durante la espera, las conclusiones se vio al expresidente Donald Trump sentado y con el seño fruncido. Y bueno, nos vamos a conectar a Nueva York en estos momentos para platicar con Ángela González, que está precisamente afuera de estos tribunales y cómo se está llevando a cabo. Ángela, saludarte con muchísimo gusto. Una actualización de lo que está ocurriendo con el juicio de Trump, que prácticamente hoy era simplemente conocer la multa adelante. Claro que sí, pues hace poco se vio que Donald Trump se marchó por lo menos en su caravana en este lo que es el tribunal del distrito sur de Manhattan. Es un tribunal federal y donde pues, como bien lo dijiste, se lleva a cabo pues este juicio civil. Se espera en cualquier momento conocer la decisión. Si continúa una sesión de deliberación por parte de los jurados, hasta el momento los jurados no habían alcanzado una deliberación, un veredicto que tiene que ser totalmente unánime. Y pues esto es a través de un cuestionario que se le entrega a cada jurado y donde se le hacen preguntas específicas luego de que el juez les dio instrucciones sobre cómo hacer este tipo de respuestas. Porque tienen que estar absolutamente seguros por esta razón. Muchas veces estas deliberaciones se toman más del tiempo previsto. Entonces esperamos muy pronto conocer si esto continuará para el lunes o si se conocerá este mismo viernes. Una decisión que en este momento se basa es en la cantidad. Si determinan que debe pagar o no un valor que se está pidiendo en este momento. Ya subió a 24 millones de dólares por daños punitivos. Y también por esta difamación que alega E. Jean Carroll, la escritora que ya sabemos en mayo pasado, pues también lo demandó a Donald Trump y resultó victoriosa donde se le otorgaron 5 millones de dólares por justamente un caso de agresión sexual. Así pues estamos esperando que este es el segundo juicio que Donald Trump enfrenta aquí en estos tribunales y pues que muchos expertos, muchos analistas en especial del Partido Demócrata han dicho que el expresidente viene a estas salas para utilizarlo para hacer campaña. Ángela, ya tú nos decías son 24 millones. La cifra ha subido considerablemente. Decíamos también que se vio al expresidente Donald Trump con el seño fruncido como una señal en desacuerdo a todo lo que se estaba hablando. Y ayer él estaba publicando en su red social, pero ahora qué ha dicho? Ha expresado algo el exmandatario? Sí, de nuevo, utilizó sus redes sociales para lanzar ataques contra la defensa de E. Jean Carroll, lo que es la jueza, la abogada Kaplan y también es contra ella misma, que justamente pues esta es una lección que parece no haber aprendido. Porque fue justamente cuando perdió el caso anterior que públicamente desató su ira y esto fue lo que le causó que hoy estuviese presente en este tribunal de nueva cuenta, pues por difamación. Y Jean Carroll también ha dicho que ella ha recibido amenazas contra su vida y que justamente estos son seguidores de Trump los que la han puesto como en esta encrucijada por lo que ella considera. Y su abogada que los daños punitivos pues aumenten considerablemente casi el doble de lo que inicialmente se llevaba en esta demanda y también pues supimos que el expresidente al escuchar a la abogada defensora en sus argumentos de cierre, pues también decidió levantarse como en señal de protesta. Esta no es la primera vez que hace un desacato en lo que son las leyes de los tribunales ante un juez. Muchos han dicho que es una falta de respeto a las instituciones, algunos que están presentes, pero pues de nuevo cuenta en lo que sucede el día de hoy, que estamos en espera de que tenga un desenlace. Este sería el segundo juicio que pierda en Nueva York y recordemos que Donald Trump también se debe presentar el 24 de marzo para un juicio que es de índole criminal y que le espera, le aguarda aquí también en la corte también del distrito de Manhattan. Es una corte a nivel criminal, es una corte estatal. Claro, totalmente. Y bueno, la abogada de Trump ya sabemos, como bien lo decías, Ángela, lo que ha ocurrido. Inclusive ya el juez en esta misma audiencia parece que le dijo que si no se calmaba, pues se iba a ir a prisión unos minutos. ¿Qué tanto está afectando esto a la campaña de Trump? Porque parece que nada, porque hay muchos gobernadores apoyando para que él sea el candidato único por el Partido Republicano. Así es, es lo que han dicho los analistas, que justamente esto no se trata, porque en realidad no tendría que venir. Técnicamente es un proceso que la vez pasada no vino, no estaba, digamos, en esta parte álgida de su campaña y no es un requisito, no es necesario que haga presencia, pero muchos han dicho que él hace presencia justamente para usar estos tribunales de manera para cautivar a los votantes. Exactamente. Ángela González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y brindarnos toda esta amplia información. Gracias. Claro que sí. Así es, Wendy, seguiremos pendientes hoy y por supuesto durante el fin de semana con respecto a este tema. Y vamos a cambiar de información porque Eugene Smith, el preso condenado a muerte en Alabama, fue ejecutado con gas nitrógeno la noche del jueves. La ejecución se produjo después de una batalla legal en la que los abogados de Smith dijeron que el Estado lo estaba convirtiendo en conejillo de Indias para probar la efectividad de un método de ejecución experimental que además podría violar la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales. I just think we're going to see extended litigation over what happened last night in Alabama and we have continue, we will have continued disagreement over what Smith experienced and the meaning of those seizure like movements and convulsions that he had for several minutes after the nitrogen gas began to flow. Sin embargo, el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, en conferencia de prensa este viernes, elogió la ejecución y ofreció la ayuda de Alabama a otros estados que quieran usar el método en los prisioneros de su propio estado. Y vamos a Texas, donde al menos 25 gobernadores republicanos, incluyendo al presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, han respaldado al gobernador Greg Abbott en su enfrentamiento contra el gobierno federal. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la patrulla fronteriza podría cortar o retirar el alambre de púas que Texas ha colocado en la frontera. Sin embargo, el gobernador Abbott ha agregado más alambre para reprimir lo que él llama una invasión en la frontera sur. Este viernes varios gobernadores han declarado su disposición de enviar la Guardia Nacional de sus estados para apoyar a Texas. El expresidente Donald Trump incluso también ha alentado a todos los estados a desplegar sus tropas en el estado gobernado por Greg Abbott. Y para conocer los límites legales de esta situación, nos enlazamos de inmediato con el abogado Jaim Vázquez. Es un gusto saludarlo. Buenas tardes, abogado. ¿Cómo está? Un placer estar con ustedes el día de hoy. Claro. Vamos a iniciar con esto. ¿Puede el gobernador no acatar el mandato de la Corte Suprema? Bueno, técnicamente no puede porque la ley del país es la Corte Suprema y la Corte Suprema ha dicho el día de esta semana cuando anunció su decisión de que el gobierno federal tiene la autoridad de poder cortar este alambre de púas. Más allá, lo que estamos viendo el día de hoy es que estamos entrando en nuevo territorio acerca de qué llegará a pasar si un estado no acepta o no acata una decisión federal. Efectivamente, abogado. Y precisamente ahorita esa pregunta es la que está en todos nosotros. ¿Qué puede hacer el gobierno federal y por qué no ha actuado de cierta manera con mano fuerte, por decirlo así? ¿Y qué libertades, por su parte, tiene un estado como Texas para seguir haciendo esto? Bueno, Alexandra, una de las cosas importantes de tomar el día de hoy es que de verdad no sabemos cómo puede actuar el gobierno federal, porque en mi opinión se encuentran entre la espada y la pared. Si ellos llegan a actuar, básicamente entrarían posiblemente a levantar armas en contra de la Guardia Nacional del Estado de Texas, y eso podría abrir pie para una guerra civil, básicamente el confrontamiento entre el gobierno federal o el ejército federal y una tropa armada estatal. ¿Qué pasaría? Que no tenemos herramientas físicas, de verdad. Solo sería imponerse gobierno federal en contra del gobierno estatal. ¿Por qué? Porque el fundamento de este país legal es el respeto a las decisiones judiciales. Y el día de hoy estamos viendo que están haciendo un test para ver qué llegará a pasar si no lo hacen. Están de alguna manera midiendo fuerzas entre el gobierno federal y el gobierno de Greg Abbott. Pero, ¿qué es lo que dice realmente la ley? Si nos vamos a basar en esto, abogado. Bueno, Wendy, lo que dice la ley es que básicamente cuando la ley del gobierno federal y la Corte Suprema han tomado una decisión, esa decisión tiene que ser acatada. Y si un Estado o una persona levanta armas o levanta acciones al gobierno federal, podría haber algún tipo de insurrección. Esa palabra que hemos oído y hemos oído en los últimos años, por ejemplo, conectada con el enero 6, que es básicamente tomar una acción en contra del gobierno. Ahora no estamos ahí todavía y ojalá no lleguemos allá porque eso sería el pie o el comienzo a una guerra civil por muy remoto que veamos eso, pero de verdad estamos viendo qué tanto puede jalar Texas y qué tanto el Estado federal o el gobierno federal está dispuesto a dejar jalar, pero también qué tanto está dispuesto a perder autoridad. Bueno, ya lo decía el abogado, qué tanto puede jalar Texas. Y eso precisamente es lo que ya están haciendo varios gobiernos locales en diferentes estados que están diciendo yo te apoyo Texas y van a mandar también su guardia para ese estado. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las repercusiones también para estos otros estados, abogado? Bueno, el gobierno federal en muchas ocasiones digamos que tiene el poder de la cartera y pueden haber repercusiones económicas. Estos estados que están tomando acción, más allá de verdad de la parte legal que yo vería, desafortunadamente también estamos viendo un juego político en año de elecciones. Eso también lo estamos viendo conectado a las negociaciones que habían en el Congreso, que ahora se supone que ya no existen, como vemos el presidente de la Cámara diciendo que esas negociaciones se cayeron y todo relacionado a la frontera. Así que estos gobernadores, en mi opinión, están jugando un juego político que ojalá no tenga consecuencias graves que nos afecten a nosotros en general, entendiendo que tenemos una crisis en frontera y tiene que ser resuelta, pero la mejor forma de resolverla es en conjunto entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Y más allá, abogado, de estas cuestiones políticas, si lo vemos desde el otro lado, desde el punto del migrante, ¿cómo le está afectando las consecuencias? Y por supuesto usted, a corto plazo, ¿cuál es su punto de vista de este posible desenlace? Bueno, una de las consecuencias que tenemos es la crisis en la frontera y esa crisis en ocasiones puede haber sido engrandecida por inacciones del gobierno federal. Tenemos unos problemas masivos con la evaluación de miedo creíble en la frontera, los procedimientos de asilo, el proceso de la aplicación CBP-1, todos estos temas que hemos hablado en el pasado que desafortunadamente están forzando, no de forma correcta, y no debe ser así, pero a muchísimas personas a tomar decisiones de cruzar, pasar por alambres de púa, en ocasiones sufrir hasta la muerte como las personas que se han ahogado, todo esto está creando una crisis humanitaria. Sea correcto, sea incorrecto, las acciones que han tomado al final del día, tenemos que entender que hay seres humanos y que hay que proteger la vida. Exactamente, abogado Jaim Vázquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ampliarnos más este tema. Un placer. Gracias, abogado. Y en Washington, D.C., el supuesto acuerdo fronterizo del cual pende ya la ayuda a Ucrania y que lleva más de un mes en manos de senadores, tiene aún un final incierto. Este viernes, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo a sus colegas a través de una carta que si los informes que le han llegado del Senado son ciertos, cuando el acuerdo final llegue al piso del Congreso, podría estar literalmente muerto. Johnson expresó que el senador parece incapaz de cerrar este capítulo que le urge al país tanto en lo nacional como en lo internacional. Con esa información nos vamos a una corta pausa, pero al regresar indignante. Una niñera se roba a una bebé recién nacida en Hidalgo, México. Además, continúan los enfrentamientos. Policías lanzan gases láctimógenos contra manifestantes en Cusco, Perú. Eso y más en minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información porque Estados Unidos suspende la financiación a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos por supuestos vínculos con Hamas. Esto debido a las acusaciones de que 12 miembros del organismo internacional podrían estar involucrados en el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023. El gobierno estadounidense busca una investigación rápida y exhaustiva sobre estas alegaciones. El Departamento de Estado también se ha puesto en contacto con el gobierno de Israel para obtener más información al respecto. La Corte Internacional de Justicia de la Haya celebró este viernes la esperada audiencia sobre la acusación de genocidio contra Israel que presentó Sudáfrica ante el máximo tribunal internacional. En un principio, la Corte no ordenó un cese al fuego de Israel en la franja de Gaza, pero sí dictó medidas que Israel debe adoptar en relación con los palestinos, como no matarlos, no causarles daños corporales o mentales, ni condenarlos a condiciones que pongan en peligro la vida. La presidenta del máximo tribunal sugirió que Israel debe de inmediato permitir el acceso a la asistencia humanitaria en esta etapa del caso. La Corte Internacional no tiene que dictaminar definitivamente si Israel es culpable de genocidio, pero sí consideró que no aceptar las solicitudes de Israel para que el caso sea eliminado, lo que sugiere que las investigaciones y deliberaciones podrían continuar. Mientras tanto, ante las declaraciones de la Corte Internacional, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que aunque Israel estaba comprometido con el derecho internacional, se puede defender. Netanyahu también recalcó que Israel continuará facilitando la asistencia humanitaria y haciendo todo lo posible para mantener a los civiles fuera de peligro, a pesar de que jamás los están usando como escudos. Y vámonos a México, donde la construcción del Tren Maya sigue generando polémica. Exactamente. Grupos ambientalistas denuncian daños irreparables en cavernas ancestrales a raíz de la construcción de este megaproyecto. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, con los detalles. Estas imágenes fueron grabadas por la Agrupación Cenotes Urbanos para atestiguar las perforaciones en cavernas y acuíferos por donde pasará el tramo 5 del Tren Maya. Se trata de pilotes de acero que, de acuerdo a los activistas, afectarán el sistema subterráneo de agua. En entrevista con Noticias Estrella TV, el espeleólogo y activista Guillermo De Cristi lamentó la falta de estudios de impacto ambiental y explicó las afectaciones acuíferas en Quintana Roo y Tulum. Ya tenemos registro nosotros de que al menos 122 cavernas han sido afectadas directamente por el impacto de los trabajos del Tren Maya. El 5 de diciembre de 2022, el presidente de México aseguró que ese tramo del Tren Maya no causaría problemas. Donde va a entrar el pilote, no hay nada que signifique afectar un manto, un acuífero, una cueva. El activista explicó que por la construcción de esta obra se derribaron cerca de 10 millones de árboles. El tramo 5, 6 y 7, que son los más, con mayores afectaciones al medio ambiente, deberían de parar. Lo más importante aquí ahorita es el tema del agua, porque el tren no nada más es la devastación de árboles, cavernas y la afectación del corredor biológico más importante del país. Los activistas calculan que podrían ser hasta 17 mil pilotes los que se utilizan para el tramo elevado del Tren Maya y consideran que se está a tiempo para que se reconsidere el proyecto. El gobierno federal pretende inaugurar el tramo 5 del Tren Maya a finales de febrero. En esta obra se trabaja a marchas forzadas. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV. Gracias, Arturo. Y seguimos en México porque una niñera drogó a una familia y le robó a su bebé recién nacida en Pachuca, Hidalgo. Imagínate, Wendy, esta niñera de iniciales NYR ofreció una bebida a la familia que contenía alguna sustancia, lo que hizo que todos perdieran la conciencia. Al despertar, descubrieron que la bebé y la cuidadora no estaban en la casa. ¿Qué sucede? Mira, qué indignante, Alexia. Y también los teléfonos celulares habían desaparecido. La niñera, quien tenía un año trabajando como empleada doméstica, su identidad real aún no ha sido determinada. La policía inició un operativo de búsqueda. Y esto realmente sí que causa mucho dolor para muchas familias que tienen niños y pueden pensar que les pueda suceder algo así. No tiren, no tiren, no tiren, no tiren. Se reporta al menos un herido cuando policías lanzaron gases lacrimógenos contra pobladores en Cusco, Perú, que protestaban contra la privatización de la venta de entradas a Machu Picchu. Residentes de la zona temen restricciones y afectaciones a negocios locales. El gobierno busca una gestión más transparente de ingresos turísticos, pero la medida ha generado tensiones, bloqueos al tren y dispersión de manifestantes. El cierre de servicios turísticos en apoyo a la protesta indica un fuerte respaldo local. Y de esta manera vamos a una pausa, no se despegue. Al regresar, un grupo de médicos celebran los 15 años de una paciente en México. Y mire, de esta forma un grupo de médicos bailaron con una paciente que cumplió 15 años mientras se estaba recuperando de una cirugía en un hospital de México. Actuaron como lo estamos viendo como chambelanes. El Instituto Mexicano del Seguro Social les hizo un reconocimiento especial y por supuesto se llevó todos los likes en las redes sociales. Con estas imágenes despedimos. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao para todos.